¡Hola! ¡Su look es todo rosado! ¡Hasta plátanos rosados hoy aquí! ¡Eso es increíble! ¡Es todo rosada! ¡Como no sabía que eso existía! ¡Holi, holi, holi! ¡Y bienvenidos a otro vlog! Estoy en San Francisco. Estamos aquí visitando las oficinas de Ram, una de las mujeres amigas, Jaime. Y ahorita vamos a almorzar porque me muero de hambre. Pero lo que más quiero es comprarme un par de jeans porque me olvidé de traerme jeans. Solo me traje shorts hasta San Francisco. Estoy desesperada porque estoy toda veraniega. Y la verdad es que no saben el frío ¿qué hacen? ¡Hace frío! Vamos a almorzar primero y de ahí iré a buscar mis jeans. ¿Dónde comemos? Alguien aliméntenme. ¡Ay! También tienen sus perritos. ¡Sí! Ahora sí vamos a comer. ¡Yay! También he cogido canchita para el mall. ¡Muah! ¡Para la ponía! ¡Brother! ¡Tienen Nemanem! ¡Ah! ¡Ah! ¡Me cago en Nemanem! ¡De postre! ¡Ah! ¡Hola, cutie! ¡Cutie, cutie, cutie, cutie! Parqueo para perros de cinco minutos. ¡Pero no hay perros en el almorzado! ¡Ok! ¿Estás bien parqueado? ¡Yay! Sí, estamos en el list, en el carro de camino al mall porque Jaime me va a regalar un par de jeans. ¡Yay! Sí, me prometiste, ayer dijiste que me hagas regalar un par de jeans. ¿Un par? ¿Uno nomás? O sea, uno pues. Uno es un par de jeans. Porque son dos lados de pierna. Pero un par son dos. Bueno, unos jeans. ¿Mejor? Bueno, un jean. Un jean. Me vas a regalar un jean. Sí, pero baratito nomás. ¿Cómo? Baratito. ¿Baratito, pues? ¿El qué es? ¿A qué te olvidas? No me olvidé. No sabía. Bro, dar qué fancy. Aquí en lugar de llamar, como que, oye, amiga, amiga, traemos pantalón, otra talla. Puedes llamarlos para acá por la pantallita. Ay, mira, tupa es la modernidad. Y estoy semi desnuda. Porque Jaime ha ido a pagar el jean. Me va a estar galento. Y así yo me lo puedo llevar puesto. Porque tengo frío. Ahí está Jaime comprando mi jean. Y yo estoy aquí. El peor, semi desnuda. Oye, ¿qué onda? ¿Está queteando este chico? ¿Qué pasa? Cuidadito, ¿ah? ¡Yay! La bolsa. ¿Quién es el mejor novio? ¡Yay! Miren, tengo piernas abrigadas. Ahora puedo sobrevivir en esta ciudad. Bueno, girl, mientras tú vas al baño, ¿qué te ves a decir entre esta tienda? Anda al baño. Yo te espero. Ahora vamos a pasear un rato por la ciudad. O sea que dentro de un par de horas nos encontramos con unos amigos. Y bueno, nada. Paseando, paseando. Oh, por Dios. Ahí hay un museo del helado. ¡Museo del helado! Rebu. Bueno, Jaime me parece que no tiene mucha pena al respecto, pero bueno. ¡Su look es todo rosado! ¡Oh, en la de adentro también tiene todo rosado! Bueno, no sabía que eso existía. Aparentemente están sold out hasta el 16, que es después de que regresamos. Así que qué pena, porque dicen que tienen una piscina llena de grajeas. Y tienen helado para que prueben gratis por todos lados. Así que, ¡cómo no sabía que eso existía! ¡Oh, Perú es increíble! ¡Lo vas a encantar! ¡Sí! Gracias a que Jaime tiene el don de la palabra, nos han dejado entrar solo pagando la entrada. ¡Sí! Aunque estén sold out. ¡Woohoo! ¡Thank you! ¡Uuuuh! ¡Hola guapo! ¿Qué tal? ¿Quieres helado? ¡Woo! Hay mis ostentos Tengo grajeas en las boobies Se han metido ahí Tienen hasta una ducha para sacarse las grajeas Muy inteligente, muy inteligente Tengo grajeas En mis zonas privadas Es como Santa Cristo Hay grajeas en el techo En el pelo de Jaime En el pecho de Jaime En sus zonas privadas En sus orejitas Miren este lugar pues ¡Es todo rosada! ¡Es todo rosada! ¡Es todo rosada! ¡Eso! ¡Sienten el marcito! ¡Hey! ¡Hey! ¡Yo! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Sí! ¡Oh, Dios mío! ¿A quién estás hablando? ¿A quién crees que soy? ¡Oh, Dios mío! ¡Omg! ¡No, no puedo ver hasta que estoy ocupada! ¡Buenos días! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Es momento de aprovechar! Pero miren, hay que aprovechar Gordy Ya dice Diana, solo hay que poner a Jaime acá ¡Busca! ¡Aww! ¡Estamos en amor! Miren este espacio que es chuparán Es como estar dentro de una disco ¡Ball! mhm 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 vamos a hacer la selva, pero rosada ¿Perú? ahí es yucamochi ¿yucamochi? está hecho con yuca con yuca ¿y ese qué es? este de acá es de menta ¿con arroz? o sea, la masa de arroz, pero en el interior es de menta mhm hasta las escaleras son rosadas unas llamas aquí en la gift shop es una llama una llama de dulce está linda el llama, me recuerda a mi Mr. Darcy como el extraño muy increíble gracias Garni por acompañarme es un bravazo, nunca esperé a ver algo así todo lleno de rosado y se quiere que existía esto es más o menos nuevo, ¿no Garni? cuando tú vives acá esto no existía, es nuevo no, es un lugar donde hay eventos todo el tiempo diferentes ah, o sea, no es que esté acá permanentemente no, no, no bueno, si van a estar por estos momentos cerca ahorita estamos, ¿qué mes estamos? agosto agosto del 2018 les recomiendo que lo vayan a chequear porque hay espacios sumamente instagrameables todo rosado y lindo, amor, no me dejes super lindos, extrañameables, preciosos y el helado buenazo traerle un montón de helados y dulces super, super rico y es bastante diferente que hacer y la verdad que nunca había estado en un sitio parecido espero que te haya gustado el video no te olvides de darle un like un super mega, hiper like porque ven que te gustó estuvo muy divertido y no te olvides también de suscribirte a mi canal haciendo click ahí abajo donde dice suscríbete también te invito a suscribirte a mi canal principal donde pongo muchas, muchas cosas muy, muy divertidas las dejo por acá para que lo chequeen y ya nos vemos en un siguiente vlog adiós de su familia ya no quiere más fotos ya no quiere más fotos es tu truco, mira 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 h